El corazón a golpes fuertes de pasión Porque en las cueras de mi amor Este round ya no termina No te voy a llevar contra el reloj Corre se encuentra regresiva Te ves perder frente al dolor Deja fluir la adrenalina Quiero alcanzar la meta Voy a enloquearte hoy Y acelerar contigo Es un viaje feloz Hoy quiero vivir intensamente Hoy quiero sentir lo que es ganar Quiero convertir contra el presente Y a tu lado estar Hoy quiero vivir sin que al extremo Quiero ser tan solo lo que soy Enamorarme de en tu cara el freno Con un gancho al corazón Con un gancho al corazón Velocidad Tu debilidad Casi parece una ironía Un golpe bajo al corazón Es el recuerdo que tenía Quiero alcanzar la meta Quiero alcanzar la meta Voy a enloquearte hoy Y acelerar contigo Y acelerar contigo En un viaje de dolor Hoy quiero vivir intensamente Hoy quiero sentir lo que es ganar Quiero convertir contra el presente Y a tu lado estar Y a tu lado estar Hoy quiero vivir sin que al extremo Quiero ser tan solo lo que soy Enamorarme de en tu cara el freno Con un gancho al corazón Hoy quiero vivir intentamente Hoy quiero sentir lo que es ganar Quiero convertir contra el presente Y a tu lado estar Quiero vivir siempre al extremo Quiero ser tan solo lo que soy Enamorarme de en tu cara el freno Con un gancho al corazón Con un gancho al corazón Con un gancho al corazón